Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buena mañana, buena madrugada. Un momento que estén escuchando esto. Y el señor Ojo. Buenos días, tarde, noche a todos. ¿Cómo anduvo esa quincena? Mucho laburo. Mucho laburo. Mucho laburo de cliente que no puedo postear nada por pedidos de ellos. No es porque yo no quiera. Estuve leyendo un par de mangas. Después voy a contar. ¿Cómo anduvo esa quincena? ¿Cómo anduvo esa quincena? Eliminas 7 en 32 y arréglate la querida. No. Fue mi hijo y mi quincena. No. No. Todo porque querés descargar un jueguito con un parche en español y me vino tremendo. No vino la concha de mi madre. Pero, ¿cómo hasta ahí? El troyano. Sí. El caballo de troya. Estaba en el RAR y me la recomí al virus. ¿Te la aplicaron? ¿Te aplicaron a Mafia? Sí. Tenía que pasar un jueguito de Toho y no pude. Ah, sí, siempre. Toho, Takus, Virus. Pero tienen lindos temas. No sé de dónde salen. Nunca jugué a un Toho, pero me escuché varios de sus discos tan piolas. ¿Hay una banda que se llama Toho? No, hay... Creo que es la música que hacen para el videojuego. No sé. Ah, ¿te gusta mi videojuego? Ah, ¿hacés videojuego? ¿Qué estuviste haciendo en esta quincena? ¿Qué estuviste haciendo en esta quincena? Laburar muchísimo al punto de la esclavitud. Retomé japonés. Vamos. Y básicamente eso. Estuve leyendo algunas cositas que también tenía colgadas hace mucho tiempo. Retomé The Anime Machine que es un libro es raro. Es como un gigantesco paper o un gigantesco estudio sobre la teoría de la animación. una cosa así. Desde el principio la teoría del aparato y cosas así. Es una lectura un toque densa pero está bueno. Me gusta mucho y voy enganchando con un montón de cosas y voy aprendiendo un montón de cómo se anima digamos o de en qué consiste la animación y las diferentes tecnologías que fueron avanzando durante el tiempo. Estaba bastante interesante. Un libro que tenía colgado hace rato. Alta data campeón. Bien. Sí, sí. Esto es un bache. Por mi lado estuve leyendo un par de mangos que tengo acá que ya había comprado así que estuve poniéndome al día con la material que tengo estoy leyendo Hunter x Hunter es muy bonito muy lindo están haciendo lindo trabajo los de Ibrea no pasarse con la traducción haciéndolo un poco más decente y respetándole al lector después de eso estuve leyendo Claymore es hermoso pero ahora no sé qué le pasó a Panini está dando lo que había dicho anterior con Ibrea ahora lo está haciendo Panini una cosa rara de no argentinizar sino por tenizar Claymore que no tiene nada que ver el dialecto así medio casual o de barrio en una historia medio típico medieval y estuve leyendo 20th Century Boy que realmente me está sorprendiendo por todos lados y aquellos que no lo han leído y por ahí es un pendiente una gran deuda en su vida de leerlo le digo y le recomiendo que lo tienen que leer muy despiertos es una obra que juega mucho con los saltos temporales no con flashbacks sino saltos temporales ¿a qué me refiero con esto? o sea aquello que saben desde antes es una obra que cuenta la historia de unos chicos que a la vez ves reflejado cuando son adultos y van cambiando van haciendo saltos temporales 1 a 2 por 3 pero es tan abrupto es tan así o sea no es una página y después salta al alto que no justamente la misma página cambian a través de viñetas el salto temporal y es tenés que estar muy despierto y hay muchos detalles no solamente en los diálogos sino también en los mismos fondos que tenés que prestarle mucha atención porque si no se te escapa olvidate lo más lindo de esto es que van hablando mucho porque cuando son chicos es en la época de los años 70 y hablan mucho del rock de esa época y es muy lindo leer y escuchar esa música es lo que yo hice mientras leía escuchaba la música con la que nombraban en ciertas escenas y por suerte en Spotify está una playlist sobre justamente estos temas que van nombrando así que se los recomiendo por ese lado estoy empezando a leerlo no lo he terminado no he llegado muy lejos pero la verdad es que hay que tener en cuenta que hay que estar muy despierto hay que tener muy a estar atento al momento que hay que leerlo esa obra porque llegan a estar medio dormido por ahí lo agarran a la noche o lo agarran no sé medio distraído y se van a perder muchos pero muchos detalles cuidado con eso ¿no? después de eso prácticamente estoy medio hypeado se podría decir con Shujutsu Kaisen la serie que no va a hablar nadie en dos años según demo la serie ultra olvidable según demo la verdad que me me está encantando cada vez más cuando termine el anime me voy a fumar todo el manga porque es increíble cómo están manejando los personajes y las historias de cada uno cómo van manejando el tiempo y es muy lindo no solamente el anime tiene animación increíble sino que cómo está el narrativo es coherente y a pesar de que muchos dirían cuando lo ven dicen se parece tal se parece lo otro pero no se parece sí pero no es otra cosa o sea cuando vos crees que va por un lado pega el volentazo y dice ah no pensé que iba por ese lado así que eso es todo lo que puedo decir yo leí el manga y me puse a ver dos capítulos porque estaba probando una pelotudez antes de la formativa de mi máquina y puedo decir que normalmente viste que que está la frase el manga es mejor acá te puedo decir 100% seguro el anime es mejor porque aporta tanto a escenas boludo claro de cámara animación expresividad en los personajes hay tantos dirección tantos pequeños detalles que en el anime que en el manga es como inexistente no sé si la palabra es fuerte decir insistente pero es como que la adaptación le va dando el plus viste o sea que no solamente se queda como había dicho unos capítulos atrás como la adaptación que tiene que hacer lo fiel sino que le va agregando algunas cositas que sean coherentes a su obra o sea que no que tratan de desviarse me parece que a lo que voy es más cuando lees el manga vas a darte cuenta que los personajes tienen como a lo mucho tres o cuatro expresiones ah si hazlo mucho bueno acá en el anime no son súper expresivos si es re súper súper expresivos y eso es lo que más me encanta que no sean de papel con un montón de nequeso del momento no puedo hablar de ya lo hablé en el especial pero puedo decirlo ahora con D.Greyman que vos ves y vos decís es papel no tiene expresión para nada no se mueve qué pasa acá muchachos en cambio de Chuyosu si tienen son ultra expresivos y eso es lo que más me encanta lo que si estoy en duda no se si me lo puedes corregir no se si es un autor o una autora porque se viene diciendo que es una autora autor si no me lo recuerdo y justamente porque esto viene de varios comentarios que que vengo leyendo y escuchando de que se dice que bueno dicen que si lo hace de tal sexo lo dejan de leer por ejemplo en Yusukeisen se decía que es una autora y muchos hombres dejaron de leer porque lo hace una autora también pasa en para 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 déjame terminar y después cada uno dice su punto de vista este también pasa con Bonderex Priority muchas mujeres cuando se dieron cuenta que la obra está hecha por un tipo o sea el guion y todo eso dejaron de verlo ¿qué opinan ustedes sobre eso? bastante pelotudo la cuestión porque al final de cuentas si la obra es buena es porque la pensó bien el creador sin importar el género si tu prioridad a la hora de ver una una obra es ah lo hizo un hombre o lo hizo una mujer y estoy en contra de eso y no lo miro precisamente por eso es como la cosa más pelotuda del mundo claro si mi opinión mi opinión va más o menos en la misma línea está esta gran discusión histórica de si separar la obra del autor ¿no? y en el fondo siempre me pareció una pelotudez o sea no deje o sea me parece estúpido perderse el poder disfrutar de una buena obra cualquiera sea por alguna característica de el autor cualquiera sea ¿me explico? si así que me parece súper estúpido la discusión esta generalmente tiene más sentido cuando el autor tiene alguna conducta reprochable digamos el autor de Kenjin por ejemplo digamos en esos casos me parece medio boludo pero que se yo la gente es así y en este caso me parece súper idiota o sea ¿por qué mierda vas a dejar de leer un manga porque lo hace un tipo lo hace una mina lo hace un perro no tiene sentido en mi cabeza no entiendo te puedo llegar a entender más en casos tipo ping pong de animation que el estilo te puede chocar y como no es tan estético alguien puede decir no sé es como que el estilo de dibujo no me da confianza pero decir este lo hizo una mujer y no lo voy a ver por eso es como en el caso de ping pong ponerle es otra cosa porque es no te gusta lo que el autor hizo lo cual es completamente entendible digamos ahora te puedo entender el prejuicio a la hora del arte del manga o el anime pero no te puedo entender el prejuicio por el hecho de que el autor sea hombre mujer trans o negro no importa la etnia no importa el sexo porque eso no 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 toca la obra en sí obviamente hay casos como justamente el número demo que el caso de Kenshin bueno ahí puede chocarte un poco por el criterio de cada uno que eso está perfecto este a nivel artístico lo mismo pasó con Mob Psycho Mob Psycho al principio nadie lo miraba por los dibujos que decían que eran chotos que eran malísimos que no inexpresivos hasta eso escuché que es lo más lamentable o sea justo Mob Psycho que es inexpresivo me venís a decir no viste la serie viste un par de imágenes nada más este y me sorprende mucho que la gente actúe de esa manera capaz lo entiendo en el contexto hoy en día viste como si lo hace tal persona con con tal factor es como que le da un plus viste es como si me gusta por esto hoy lo elijo por esto y me parece que si vas con ese criterio te vas a perder un montón de obras sobre todo un montón de obras viejas obras clásicas que tienen sus demonios tienen sus porquerías encima pero como fueron gente que ya pasaron hace 200 años 100 años disfruta de la obra nada más los que lo que se llenan de guita con respecto a esa obra son gente que están muy fuera de ese círculo y andas a ver si están en peores condiciones tienen peores demonios que el que lo escribió o lo hizo pero me pareció medio destacable nombrarlo ahora a nivel estético y para cerrar una opinión de cada uno ustedes son prejuiciosos con lo estético dentro de una obra de anime o sea el estilo de dibujo estilo de dibujo animación y todo lo que sea en general lo era y volviendo al caso hasta ping pong antes de ver ping pong era como no los dibujos no me gustan se ve bastante chote toda la bola y cuando vi por primera vez ping pong de animation me voló tanto la cabeza que empecé a consumir más variadamente en estilo de animación y dibujo y todo lo demás perfecto me estuve perdiendo un montón de cosas buenísimas por prejuiciar el dibujo perfecto Demo a mi lo estético me condicionan la expectativa no sé si cuenta como prejuicio eso pero por ejemplo en el caso de ping pong a mi el estilo visual me chocó al principio entonces mi expectativa fue bueno más vale que esto con su estilo que me hace tanto ruido me cuente una historia copada sobresalga narrativamente y y cumplió el caso de ping pong un ejemplo inverso es por ejemplo Violet Evergarden cuando vi Violet Evergarden fui a verla esperando ver un despliegue visual de la concha de su madre si la historia estaba buena era un plus si la historia estaba mala vi algo que era hermoso spoiler la historia de Violet Evergarden es una pronga narrativamente es una mierda pero bueno oh bien fuerte fuerte declaración por mi lado ya lo saben por mi lado ya saben que yo siempre voy por el lado experimental donde cada vez más se la juegan artísticamente es cuando más me convencen no o sea entiendo en el momento cuando una obra me puede llegar a gustarme hay cosas que narrativamente digo no me convenció por ningún lado pero capaz en la animación yo digo wow acá se lucieron una maravilla se jugaron hicieron cualquier locura y está perfecto hay obras que hemos hablado en este podcast como las mil y una noches nunca me salen en japonés debería practicarlo que realmente es una obra que dentro del narrativo es muy polémico pero el despliegue visual es hermoso y como experimentamos más allá teniendo en cuenta del año que salió saliendo de ese lado lo que se jugaron a hacer esas cosas y realmente es hermoso porque hoy en día uno lo muestra y dice esto es anime y uno te puede decir eso no es anime te puedo creer que sea animación europea pero anime copo es anime aceptalo es esto y es lo que lo hace lindo el anime que sea experimental y que sea un viaje artístico si no tenemos eso tenemos un montón de porquería como Sao así que estoy pensando en despliegue artístico y por alguna razón se me viene a la cabeza de inferno copo ey es experimental aguante si es experimental pero es como es un buen ejemplo de como hacer una buena serie con literalmente dos mangos exactamente con limitaciones pero a propósito a propósito si no se que tan a propósito fue la verdad pero el estudio literalmente es un estudio que el estudio literalmente hace eso onda es lo podes encontrar en youtube su estudio está en youtube no me acuerdo ahora mismo el número pero busquen inferno inferno copo es de trigger eh si y no ah ok onda si los derechos lo tiene en trigger pero el que hizo el que animó entre camillas inferno copo es otra cosa si hay que verlo y hay que hablarlo en este podcast me parece no tarde o temprano sin duda porque es una serie bastante olvidada a pesar de que fue el boom no se si fue tan boom también inferno copo no fue algo que vimos hubojo yo y tres rusos nadie más siempre los rusos si y un ganjabón inferno copo inferno copo bueno muy bien gente ya terminamos la introducción la presentación de este capítulo y avanzamos con el tema principal ahora si ahora si gente estamos en el capítulo número 24 de dado fatal que vamos a hablar de me sacas el cartel ese gracias mi amor me lo sacas gracias pues si no lo puedo leer el título la puta que vamos a hablar ahora de ikoku koi monogatari enma una serie que está partida en dos perdón por esa frase que voy a decir pero son dos temporadas pero en esta vez vamos a hablar de la primera temporada que salió en el 2005 así que señor demo por favor avancemos con la técnica pero si como no como bien dijiste el título de la email del que vamos a hablar hoy en día es eiko kukoi monogatari emma o emma para los amigos también llamada en inglés emma a victorian romance un romance victoriano estrenada el 3 de abril de 2005 es una adaptación de el manga de kaoru mori dibujante como una ilustradora una ilustradora de la zamputa que da que da bronca que nadie hable que nadie la tenga en cuenta pues es una ilustradora que para mi en nivel de detalles en ropa le rompe el orto a kentaro miura tengo ahí para el laburo que tiene es impresionante es una piba que dibuja encima he visto videos de ella dibujando en vivo que vos decís fuá boludo para aquellos que no saben pueden buscar a kaoru mori en youtube y van a ver videos de ella hablando y dibujando en el momento en varias entrevistas y van a ver como dibuja la mina ahí todo al instante le sale todo rápido y vos decís hija de mierda lo puedo dibujar así que envidia que te tengo sí tengo ahí el artbook de emma para en físico para comprar ponele no en digital obviamente para comprar por métodos súper legales y toda la bola voy a ver si después lo descargo y te lo paso porque vos lo vas a disfrutar me lo descargo lo compro y te paso una copia te lo presto quiero decir fotocopia exacto me cobro las horas para que lo lees desastre dale la adaptación estuvo a cargo de estudio Pierrot estudio que nos ha traído mil cosas tres de ellas son Yu Yu Hakusho Naruto y Bleach por ejemplo Naruto y Bleach así de una Yu Yu Hakusho Naruto y Bleach perdón ¿algún problema? me llama la atención de de la barrida eso tan rápido que pegaste es que son títulos cortos que todo el mundo crea Naruto 2002 Bleach 2004 el director de Emma no de Naruto y no de Bleach es Tsuneo Kobayashi director de las ovas de Glass no Kamen o Glass Mask Midori no Hibi en 2004 y The Last Naruto Movie en 2014 paréntesis disculpame este viendo que están los títulos de Midori no Hibi y The Last Naruto de Movie puedo entender hacia donde apunta justamente a esta serie yendo al drama Midori no Hibi el manga es un cago de risa es una comedia romántica que más allá de que a mi no me guste el género yo la pasé muy bien leyéndola porque es bizarrísimo es medio que se cagan todos los clichés se burlan toda esa onda pero es divertísimo pero el anime es re dramático pero no dramático voy a llorar en todo capítulo pero apunto por ese lado y medio que no sé no me convenció mucho en The Last de Naruto de Movie sí el punto fuerte de esa película es la relación de Naruto y Hinata que lo llevaban por ese ese drama romance juvenil que estuvo bien a mi me pareció que aportaba un poco la relación cosa que no se vio en la obra original porque la obra original ese de Naruto con Hinata fue medio como que lo empujó a mí usted tiene que estar juntos ustedes están juntos no nos hagan los boludos pero acá en esta película le dio esa profundidad esa narrativa que le faltaba en la obra original ok le pusieron romance algo que no tenía no bueno pero el romance es necesario no mentir no quiero discutir el romance lo tenía pero era era lo mismo que cambiarse lo canso así yo wow alta analogía me vino Terrae con el protagamín de hacer los pantalones no soy Omio vamos bien la música estuvo a cargo de Ryoku Nihito quien compuso la música para entre otras cosas Tegami Bachi en 2009 Level E en 2011 y Akatsuki No Yoma Enoyona en 2014 la música de Akatsuki No Yoma es preciosa a mi me gusta mucho me gusta mucho la serie me gusta mucho la música también el opening no la vi la serie no tengo ni idea es muy bonita mira me debo me debo de lo que nombraste Level E que es de Togashi me lo dejo claro Akatsuki No Yoma es como no es creo que es Jojo califica como Jojo esta bastante linda me gusta es un Jojo con chicos bonitos y una protagonista rodeada de que las sirven es muy linda obviamente muy Jojo linda si bueno la música dijimos está a cargo de Ryoku Nihiko que compuso la música ah esto ya lo dije perdón el opening es silhouette of a breath de Kuniki Correo y el ending se llama minuet forema de Tokyo Recorder Orquestra y eso finaliza la técnica de hoy perfecto primeras impresiones muchachos por favor decepcionado voy a explayarme después más adelante muy fuerte dejen de ignorar a Colin esa es mi primera impresión pobre pibe está creciendo con un déficit de atención de la concha de la lora pero problemas con menores no no vayamos por ahí no vayamos por ahí por favor esto se encontró muy fácil mi primera impresión es con respecto a esta serie que me gustó bastante dentro donde iba no he leído el manga a pesar de que había dicho pero tuve más fuego en el trabajo no me dio la oportunidad de leerlo lo que sí es que ya arranqué la segunda temporada y me viene gustando bastante y quiero saber las opiniones de cada uno en el largo de la serie ¿Quieren que empiece yo así me descargo rápido? Por favor porque si no te dormís y después te olvidás y yo solo tengo flores ok listo estoy bastante decepcionado en el manejo del arte del anime como muy del oído comparado con el manga esto lo digo porque ya había leído el manga y precisamente quería ver la adaptación del anime y a nivel detalles no tiene casi detalles en los personajes más que nada no sé como que la ropa le falta más línea los personajes en los pelos le falta un poco más de detalle hay un montón de pequeñas cosas que hace la mangaka en todo su trabajo que acá en el anime no lo estoy viendo más allá del hecho de que también estoy decepcionado del hecho de que no se puede encontrar una buena calidad sí eso lo comentábamos un poquito antes es increíble que habiendo salido en DVD la resolución más alta en la que se encuentra es 720x480 no lo puedo creer y me olvidé que era el otro que también estaba en medio ah sí esto ya acabo medio divagando porque la verdad fue hace tanto tiempo que leí el manga que no me acuerdo bien pero siento que acá en el anime está yendo más a las apuradas que en el mismo manga como que hay parte de la historia que se están salteando que en parte no digo que esté mal onda la llevan bien en el anime onda no no sentís que te estás perdiendo mucho pero al mismo tiempo te das cuenta que hay personajes ahí que están están pero no hacen nada como que cumplían un propósito en el manga no no en el anime onda que aparecieron un personaje pero sí sí aparecieron y no hicieron nada claro pero en el manga en el manga cumplía un propósito y en el anime no eso está diciendo exacto y acá en el anime a pesar de que no hacen técnicamente nada la historia te lleva bien a lo que quiere contar no sentís el peso no sentís el peso muerto de los personajes para así decirlo y eso bueno serían ya mis tres cosas que me decepciono de gozo permitime retomar ah querés hablar vos no no sí sí permítime retomar ahí en el punto que decís de el estilo plano en la ropa la falta de detalles y esas cosas por un lado sí es cierto el estilo del anime es súper plano sobre todo comparado con con los mangas con el manga sin embargo yo que no leía el manga por ejemplo no me parece algo negativo necesariamente de hecho el hecho de que las caras sobre todo tengan un diseño tan simple me parece que lo han sabido aprovechar para expresar mucho más la emocionalidad que dicho se me pasa es súper sutil a ver lo que me pasó con esta serie es como o sea primero estoy agradecido de que sea drama y no melodrama me parece que el drama y la relación entre nuestros dos protagonistas está tipo súper bien llevada y lo que me gustó mucho es que a ver la obra es la obra está llena de clichés la serie está llena de clichés por todos lados es tu novela de las cinco exacto pero está pero está tratada con con una sutileza y con una suavidad y con un tacto que es es precioso no lo sentís eh clichoso digamos es hermoso como 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 está como está llevada por más de que lo que vos ves termina siendo un cliché pero pero está muy bien ejecutado desde ese punto de vista eh me me gustó muchísimo eso si eh se me había venido en la cabeza otra cosa que dije ah si hay otra cosa que me molestó a mí y no me acordaba porque yo tenía todo anotado de esto porque sabía que me iba a olvidar eh que eran los tiempos muertos que hacen si cuando se quedan mirando fijo eso lo notas mucho me encanta si a mí a mí me acuerdo de una escena en específico para este punto de referencia donde Emma y la y la y la señora no me acuerdo la la vieja la vieja se le cae una taza y ambas dos quedan mirándose en la taza mirando la taza pero esa mirada la taza dura como cinco o seis segundos de los cuales eso que serían tres segundos están muy de más claro si puede ser y eso hace un montón de veces en la serie y es como no tenés que hacerme perder tanto el tiempo la serie tiene un ritmo cinco segundos no es mucho además cinco segundos que te lo hacen en todos los capítulos y más de una vez pero yo no lo siento como un relleno para mí la serie tiene un ritmo muy particular es muy pausada cada episodio toda la serie es muy pausada no lenta no lenta pausada es como un viejo haciendo tai chi que va despacio pero no para nunca digamos bueno comparación es una cosa así me me llamó mucho la atención ese ritmo al principio capaz que me chocó un poquito en los primeros episodios me costó un poquito acostumbrarme pero después fue como hermoso me encanta me gustó muchísimo me me dio la sensación que era algo que estaba disfrutando de a poco algo sabroso que me estaba comiendo de a poquito que estaba masticando mucho me gustó sí no sé a mí esas cosas no son muy mal te entiendo si me lo sé uno dos hasta tres segundos pero ya de cuatro para arriba es como mucho tiempo amigo estás estás haciendo que pierda el tiempo ahí me voy a poner a contar lo segundo de esa escena es magnífico también hay que tener en cuenta en la época donde están ellos por ahí la falta de en lo que dice Uoho es bastante entendible yo por ahí lo busco por el lado de que tiene que llegar a los a los minutos del capítulo por eso llegan a estirar esos puntos muertos pero para mí también hay que tener en cuenta en la época final del siglo XIX o sea no eran tan ponele expresivo y creo que eso la serie la manejó bien que no que sean expresivos sí como vos dijiste demo que sean sutil que no no sean una caricatura sino que sea medio a cuidado ¿no? y me pareció que tenía sentido en esta serie obviamente cuando vas arrancando la serie se te puede parecer lento como que esta serie ¿a dónde quieres llegar? ¿no? o sea es como que veo esto y ¿qué me querés contar? y creo que las expectativas van bajando con con el suceso de los capítulos porque es una obra que no pretende contarte una gran historia te quiere contar una historia dramática un drama romántico de esa época como dijiste con todo lo que ya sabemos con todos los clichés súper básicos pero aún así va por un va construyendo que el momento cuando tienen que dar el apurón ¿viste? como diciendo bueno ya sabes todo de lo que necesitas saber con respecto a personajes cuando el momento cuando te dicen y ahora vas a saber más todavía sobre la protagonista de la obra que no sabemos un carajo ahí te pone a mil o sea te pone en quinta cuarta y termina la serie y es como que ¡no! ¡no! ¡Gaspo! ¡no! se ve la depurada ¿dónde estás? por eso por eso era como que terminó y me puse la segunda depurada porque me dejó muy al palo y yo la venía disfrutando muchísimo a pesar de que para muchos se le puede ser lenta aburrida o como dijo Bojo una novela de las 5 de la tarde o las 3 de la tarde que lo puede ver tu abuela o tu vieja este más allá de eso me gustó que sea un seinen porque es la discografía de seinen y que tenga una estructura narrativa tan relajada para contarte tan tan no sé si tanto detalle pero lo que te quiere contar lo cuenta y lo hace bien y me parece fantástico ahora creo que tuviste que uno de los puntos flojos que vos decías su Bojo era en detalles ¿no? sí este para mí los detalles obviamente va a ser en 2005 igualar obviamente que va a ser mucho menor por ser una animación pero es a lo que voy he visto detalles en algunas escenas como por ejemplo en los elefantes con el coso con la no me acuerdo como se llama la cosa que tienen arriba la cortina un mantel lo que sea el asiento y lo he visto el asiento y están bastante bien detallados para hacer una escena de de una vez mirá segundos sí de segundos y están en movimientos esas cosas es más hasta la misma ropa lo ves que están del mismo príncipe indio está bastante bien detallada quitando un par de cosas pero está detallada en cambio en los protagonistas y en los personajes que los rodea cuando ves los diseños es como que están muy flojos y eso es lo que me choca obviamente mi punto era y que está bien el hakim el príncipe hindú no indio hindú este indio obviamente tanto 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 como su su cultura todo eso obviamente iba a tener esos detalles y todo eso y capaz contrasta bastante con lo más básico de la ropa de los hombres ¿no? y también de las criadas pero ahora en vestimenta lo que es femenino realmente vi detalles muy lindos o sea obviamente está simplificado a lo que nosotros o al ejemplo tuyo que con con respecto al manga pero pero en anime muy pocas veces veo que le han puesto onda a esa clase de vestimenta ambientada en esa época siempre lo vi medio simplón muy minimalista el diseño en cambio acá ya vi como que tenía los bordes las arrugas de la ropa lo vi bien laburados yo cuando lo veía yo decía realmente las veo vestidas no es como una como una malla viste algo muy planor tiene volumen diseños ahora otro punto que quiero hablar con respecto a detalles es lo que es trabajo de fondos es una serie semanal de 12 capítulos y me sorprendió el laburo de fondos que tiene es increíble obviamente ahí reutilizan fondos si los reutilizan pero cuando cuando no tanto no tanto están justo yo diría lo justo pero escenas cuando están en el mercado viste tú ves la conglomeración de gente y y es increíble como está dibujado todos esos fondos o sea a mí me encantó sobre todo el primer capítulo si recuerdan en el anterior capítulo de Dado Fratal yo digamos que celebraba a Vlad por que la escenografía estaba viva que había movimiento de gente en el primer capítulo de Enma que es un capítulo que no pasa nada no pasa nada pero a nivel el nivel técnico es increíble como se movían la gente de la ciudad del mercado o sea vos sentías que el ambiente había movimiento que estaba vivo la escenografía y eso me encantaba si eso todo me encantaba también los trabajos de fondos y respetando la historia de Londres con respecto a lo que es la ciudad el ambiente que ropa utilizaban que accesorios tenían encima que no usaban los colores sobre todo los locales las fuentes de las letras hasta las propagandas que estaban en los carruajes todo eso un trabajo hermoso o sea capaz en el manga no lo leí capaz se puede ver un poco más pero en el anime está muy bien y en muy pocas veces veo esa clase de labura ¿cómo? ¿sabes que que está pasando acá? creo que la versión en la que yo vi no es la misma que la del DVD porque vos me decís la escena del mercado donde están todos en movimiento y yo solo me acuerdo un solo una sola escena donde había movimiento y muchos de los dibujos de ahí estaban horribles mira realmente no tenían detalle mira así que me parece que acá viene más por un punto de creo que me miré la peor versión que había la versión de emisión si si porque vos me decís la escena del mercado cuando Emma va a comprar el primer capítulo solamente el primer capítulo el primer capítulo si si y me decís que hay un montón de movimiento y yo no me acuerdo que hubiera movimiento ahí me acuerdo que había mostraba el fondo con gente estática un montón de ruido de fondo de que estaban hablando comprando y toda la bola una escena donde mostraban desde la parte de arriba todo el mercado donde estaban las verduras la comida todas las comidas toda la bola donde había un poco de movimiento pero los dibujos estaban muy así nomás te hice como tres palitos y eso es una persona así así que me parece que mi queja en esto de los detalles va por el hecho de que miré la versión en emisión no tanto la versión detallada DVD DVD yo vi la de DVD y la verdad que es tanto como el primer capítulo comercial cuando hacen un plano desde arriba y ven todo el mercado en el último capítulo cuando hacen también otro plano desde arriba y se ven los carruajes y todo eso que yo dije para boludo esto es un laburo hay que dibujar esa cantidad de personas hay que dibujar esa cantidad de caballos para vos orfan y esa cantidad de carruajes y hay que hacer lo bien yo miraba esto es un laburo increíble es más hay un un plano que lo utiliza muchísimo cuando están en movimiento que pasó el elefante pasaron dos carruajes pasó el coche o sea ese plano estaba en todos los capítulos pero aún así no me chocaba tanto y es así es entendible que bueno en esos planos a pesar de que iba avanzando la serie estaban estáticos porque presupuesto pero más allá de eso lo que me gustaba es que siempre cuando estaban en la calle había gente y estaban llenísimos las calles de Londres estaban hasta la pija y yo lo comparaba con anime más actuales que siempre cuando andan a la calle centro de Tokio no hay nadie o sea yo capo que es esto que me está jodiendo no puedo traer alguna escena o una serie en particular para tirar la comparación pero me acuerdo de varias series que están en Tokio y es como que habían dos o tres gatos por ahí tirados y nada más en cambio acá en pleno Londres estaban llenísimos la zona céntrica donde pasa esta serie ¿no? y o sea a nivel detalles aplaudo mucho porque hay que dibujar todos los marcos los bordes los cuadros las texturas para las paredes este el primer capítulo que tiene las puntillas del del pañuelo que le regala creo que se llama William William el protagonista no si William Jones que le da a Enma le da ese pañuelo y cuando Enma va mirando ese pañuelo y ve las punquillas y vos decís para loco es un detalle de una película eso y me sorprendió la verdad que me sorprendió muchísimo a nivel fondos entiendo que a nivel personajes estén un poco más simplificados pero el que hizo todo el laburo de escenografía me parece que le tienen que pagar más de lo que le habrán pagado hay una cosa que a mi me gustó mucho de esta serie que va acá también muy a la par de mi queja de hay muchos tiempos muertos porque son pequeños detalles de los personajes que hacen como por ejemplo la escena viste esa donde aparece el príncipe con los elefantes viste que están los viejos jugando al póker si viste que hay una muy disutilmente entre comillas uno de los viejos empieza a hacer trampa con el cosa si que se agarra la carta que se agarra la carta un maestro pero es como y hay cosas como esas que que me gustan y cuando yo veo la escena esa volviendo vuelta a la de la taza donde se le cae con el té todo y se quedan como 5 segundos viéndola sin hacer nada digo ¿por qué me estás mostrando esto si antes ya me mostraste que cuando tenés que enfocar a un personaje podés darle un pequeño toque un extra ¿por ejemplo? Emma ejemplo primer capítulo si no me recuerdo también la la vieja que vive con Emma tiene un nombre eso pero no tiene un nombre yo te digo Kelly 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 ve muy sutilmente le hace muy sutilmente ve la mancha en la ropa de coso de Emma y se le ríe como diciendo ah te estás esforzando o estás haciendo algo y hay pequeños gestitos así que te hacen en toda la serie pero es como muy sutil tenés que estar bastante atento porque la escena esa no te dura más de un segundo si no bueno los gestos las caras y las miradas de Kelly son un capítulo aparte es el MVP el mejor personaje me pegó tanto cuando se murió fue como ah dios pero sos lo mejor que tiene esta serie no te podés ir o te iba para ese lado fue hermoso fue hermoso contando fue muy lindo no antes de antes de de meternos ahí me gustaría meterme con me gustaría hacer un pequeño comentario en relación a lo que en relación a lo que decían antes de que por ejemplo Londres está lleno de gente por todos lados y eso me hizo acordar a lo siguiente a mí me da la sensación de que hubo mucha pero mucha documentación atrás de de esta obra supongo que del manga la autora es fanática de de esa época claro me imagino porque hay un montón un montón de detalles de de lo que es de lo que es la época victoriana la época victoriana hace referencia muy cortito la época victoriana hace referencia al reinado de la reina victoria en el reino unido y fue una época en la que en Inglaterra se dieron un montón un montón de cambios a nivel social económico y etc ¿no cierto? es el momento en el tiempo donde tiene lugar la revolución industrial donde la gente se empezó a mudar del campo a la ciudad para trabajar en las grandes fábricas entonces las ciudades se llenaron de gente y se llenaron de pobres también y la gente laburaba por dos mangos y los pibes tenían que laburar y fue como una época que generó todo un movimiento artístico en el que se hacía en eso digamos en tratar de retratar la realidad social y ese tipo de cosas y referencias hay un montón digamos los faroleros el farolero que va prendiendo bueno ese es otro detalle por ejemplo hay una escena en la que está creo que William en la calle hablando con alguien no me acuerdo y de fondo va el farolero prendiendo los faroles de gas por la calle y es como completamente esperando a Emma en esa escena está esperando a Emma es completamente innecesario el farolero pero te hace ver que la ciudad está viva o sea aparte de la historia que te están contando la ciudad sigue viviendo digamos es una cosa así y es hermoso qué sé yo es lo mismo que en el último capítulo que van yendo a la terminal de tren y es como que están construyendo otra estación de tren claro y los chicos dicen ah mira ahí está la estación que va a dirección norte creo que era así y dicen ah están construyendo eso y después van a otra estación de tren o sea vos decís es medio tonto poner eso pero vos decís pero está bien o sea hay un chico se sorprende y dice ah ahí van a construir una estación de tren o el chico que está haciendo malabares con las naranjas claro está perfecto es el ambiente no podés obviar eso king's cross que es esa estación es más o menos de esa época los trenes no son muy viejos en la época en la que estamos había otra cosa que quería decir con respecto a eso y ahora se me fue clásico me cago en todo ah bueno hay carruajes por todos lados en todos lados de fondo se ven carruajes y en la época victoriana fue cuando aparecieron los taxis esos carruajes los carruajes de dos ruedas los que digo son los taxis que está el conductor de atrás claro que está el conductor de atrás aparecieron en esa época ah y algo lo último que digo la última consideración histórica algo que me encantó fue que metieron el Crystal Palace el Crystal Palace fue un edificio que se construyó en el siglo XIX y me parece que durante una parte del siglo XX también se hacía lo que se llamaba la tenía varios nombres pero creo que el más conocido es la Feria Universal que eran una serie de grandes ferias que se hicieron en diferentes ciudades de Europa Londres París Barcelona por un montón de lados que eran así eran como construcciones paraónicas donde se hacían exposiciones de un montón de cosas de todo el mundo por eso se llamaba la Feria Universal el Crystal Palace fue un edificio de una de estas ediciones de la Feria Universal para que ustedes se hagan una idea la Torre Eiffel se inauguró en una de estas ferias universales por ejemplo Tesla presentó parte de sus proyectos en una Feria Universal si no me recuerdo son pequeñas boludeces que hacen que vos digas ah mira que bueno la que escribió esto realmente sabe de lo que está escribiendo sabe construir un set increíble de ese momento y con eso termino el comentario histórico perdón no está perfecto no está perfecto porque lo hace más coherente en el tiempo que está claro no es una historia que ah si hago una historia de 1810 con el cabildo abierto y veremos que pasa por ahí sale una UCI un dragón no boludo otra cosa no no yo me refiero a eso o sea que la autora no solamente por más allá que le guste la historia y le guste la historia de Londres o la historia victoriana le tiene mucho respecto que mientras te están contando una historia totalmente básica de amor este casi tranquilamente puede ser una historia de millones que han pasado en esa época y eso me parece lindo listo andas a ver si algo como la historia de Enma con William haya pasado y probablemente sí lo que te quería decir es que un uno de los demonios digamos de las series históricas cualquiera sea su género es que al momento de de setear una narrativa en un determinado contexto histórico lo que hacen en muchos casos es adoptar la estética y solo la estética entonces vos terminás viendo tu comedia romántica de secundario pero con otra estética y en definitiva es lo mismo y Enma no lo hace Enma realmente se siente como una historia victoriana ¿me entendés? podría ser más cruda podría ser mucho más cruda un ejemplo de eso sería un autor cualquiera hubiera agarrado la escena del auto y le decían ya te lo aparco no sé si se acuerdan de esa escena puede ser porque acordate que ahí recién estaban empezando a aparecer los primeros prototipos para así decirlo claro que cuando salen y le dicen le dicen les aparco el carruaje sí pero ah sí que esto es un uno de estos carruajes que no necesitan caballo ¿cómo se usa? es muy cómico otro autor te hubiera dicho hubiera dicho yo te lo aparco no te preocupes te lo pulo es que el primer nombre del automóvil fue el carruaje sin caballo no pero no iba por el lado del nombre boludo no ya sé pero también también es cierto que incluso el tema del auto está tratado con muchísimo cuidado en toda la serie aparece un único auto nada más y fíjate que ni siquiera sabían que llevaba combustible gasolina sí combustible y es como re loco creo que le hace una pregunta ¿qué le doy trigo? una cosa así es más después la siguiente escena cuando van al lugar de de alquiler del libro ¿viste? que hoy en día es medio loco ver tanta gente en un lugar en una biblioteca así y sí es la época esos libros eran como los VHS de los 90 y cosas así y van alquilaban los libros y se los morfaban loco lo más loco que en esa parte tanto como Emma no Emma no William y Jaquín empiezan a ver las primeras como decir revistas pornográficas eróticas ahí está y que están subiendo y en primero era William no ¿qué estás viendo? no no pará esa y si la comparamos con esta no mira me parece que esta es mejor y lo más loco de eso lo más loco de eso era que lo que estaban viendo era una flaca que estaba mostrando una pierna y la pierna tenía medias y era como sí sí estaba mostrando el portalito como re exagerado no no está bien porque es acorde a la época pero es acorde a la época pero quiero decir comparación con hoy en día mostrar una pierna incluso hay un chiste hay un chiste ahí que es genial que que Jaquín le dice a William algo así como eh pero esto no es la gran cosa y William le contesta sí vos porque venís de un país donde las mujeres andan casi en pelota por la calle totalmente que de hecho que hayan metido un indio está muy bueno también indio ah viste hindú hindú no yo no sé qué religión qué religión profesa supongo que es hindú pero por lo pronto es indio ¿verdad cómo se excusa el hijo de puta? no es que es de la india es indio bueno dale bueno está muy bueno que hayan metido un indio desde el punto de vista histórico porque la reina victoria fue eh declarada emperadora de la india digamos hay toda una cuestión política ahí con el tema del raj y todo eso pero eh fue como me pareció un lindo guiño histórico punto ok esto es un bache muy bien eh o crezco hablar vos ¿de qué qué ibas a tocar? porque yo iba a tocar con respecto a la a la chica Kelly la maestra de Emma si iba a tocar la canción de Kelly con Al dale dale lo que está de aún siendo de la época donde el machismo estaba bastante jodido hay que negarlo me gustó me gustó el hecho de que Kelly y Al se estén boludeando cuando la casa se le está viniendo abajo a Kelly que dice no Al le dice uh esta casa tiene un montón de de perfectos como la dueña y la de y Kelly le dice y si ya es viejo como vos me gustó mucho la relación que tenía Kelly ideal se notaban que tenían una vista bastante largo con ese solo me lo dijo todo es que en ningún momento o sea en una serie genérica te lo te lo pintan como que había un triángulo amoroso pero acá acá te pintan que había una gran amistad y un respeto hacia al matrimonio o sea el viejo este siempre nombraba viste al al marido de ella y con un respeto lo lo nombraba viste como que admiración y después te muestran ese pequeño pequeño flashback cuando eran jóvenes y que le dice bueno anda a buscar azúcar viste ¿por qué no lo pides a tu marido? no yo soy el hombre de la casa yo manejo las palabras anda a buscarme el azúcar mirá si lo voy a mandar a mi marido a hacer lo mandado le dice hermoso machismo me encanta me hizo cagar tanto de risa me cagué de risa y bueno con respecto a la señora Kelly ya Demo había dicho que muere igual es algo medio predecible que se muera en mitad del camino y cuando se muere no sé si les pasa a ustedes sentí la falta la ausencia del personaje se siente pero re fuerte muy fuerte y es increíble como la serie pudo transmitir la ausencia de un ser querido y realmente no solamente enema o sea demostrarlo su tristeza y un poco sino que el ambiente se ponía medio heavy medio no sé si heavy pero lubre como algo si es y es como que hasta la música sonaba muy bajo no era ni alegre hasta que después se pudo aclarar los temas y el man pudo salir exactamente y era yo la verdad que la empezaba a extrañar a Kelly como que realmente faltaba algo en esta serie eran dos capítulos después de la muerte de ella falta algo en la serie no es que le falta algo como capítulo como me falta acción o me falta drama no sentís ausencia y después cuando vuelve en el flashback cuando Emma era chiquita y vos decís esto era lo que faltaba esto faltaba Kelly la serie hace bien en con pequeños detalles de Kelly mostrarte lo importante que es agarra Kelly hace pequeñas cosas y cuando falta decís esas pequeñas cosas fueron un montón de cosas bueno tal como lo decís es que es algo muy loco porque si vos si vos te pones a ver si bien Kelly tiene un montón de pantalla casi no tiene diálogos o tiene muy pocos diálogos a comparación del resto de los personajes y sin embargo la serie sabe hacerte encariñar y te hace quererla mal y me gustó muchísimo que la muerte de Kelly obviamente como ya dijiste vos KM no viene de sorpresa me gustó muchísimo que la muerte de Kelly se anunciara con el reloj y que después el luto de Emma o por lo menos así lo interpreté yo ¿no? el luto de Emma transcurre en el momento en el que ella está limpiando y empacando todo y vaciando la casa en la que vivió con Kelly durante tanto tiempo son boludeces pero a mí por lo menos ese tipo de simbolismo me gustan mucho o por ejemplo inmediatamente perdón inmediatamente después de eso cuando William va a buscar a Emma a la casa después de la muerte de Kelly y mira por la ventana y ve la casa vacía y es como que él se da cuenta de que sin Emma su propia vida está vacía y es hermoso ponele ese tipo de cosas me encantan también lo que quería decir con respecto al capítulo 8 que es donde muere Kelly que se enfocan mucho metafóricamente al reloj viste que decía Kelly le he dado vuelta como 15 veces al reloj y me parece que llegó hasta acá bueno ahí me reflejaba esa voluntad que tenía Kelly pero ella sabía que iba a terminar arreglar el reloj el tiempo sigue corriendo tal como ella le dice a Emma cuando se van a dormir juntas el tiempo sigue y es justamente eso funciona el reloj pero Kelly llegó a un tope de vida y tal como decís antes que William llega a la casa de la señora y ve todo vacío es una imagen muy angustiante no solamente porque no la encontró a Emma sino porque esa casa donde William iba a hacerse como una especie de señorito o la iba a visitar ya no va a estar más está bien la iba a visitar eso sí pero la idea es que ya no va a estar más o sea ya está es dar vuelta a la página y realmente eso puede golpear mucho a una persona que al espectador que lo esté viendo le puede chocar un poco por dentro si ha perdido a un familiar cercano porque esa esa sensación de ausencia la ejecuta muy bien la serie y te puede hacer bastante ruido por eso me pareció hermoso como está escrito la poca participación y que realmente es mucha de Kelly es fantástica y todo lo que hizo por Emma que lo vemos en el flashback que siendo Emma siendo una niña pobre que fue secuestrada y vendida o sea fue se trató de vender pero ella se escapó y entre días y días pasando hambre le encontró una criada le dio un poco de sopa que me pareció una escena hermosa muy linda me pareció esa como estaba comiendo desesperada pobre Emma y encima mientras hablaba estaba con la boca llena después la encuentra a Kelly y la empieza a educar desde cero le enseña a escribir le enseña a modales y ella Emma ya estaba curtida un poco de la vida siendo tan chica ya sabía lo que era ser pobre sabía lo que era conseguir el pan de cada día y todo eso lo único que le faltaba era la educación y eso me pareció muy lindo que te lo muestren después porque antes cuando Emma hablaba con un comerciante la hija del comerciante le decía voy a ir a una escuela pública y el padre decía dejate de joder vos tenés que venir acá a laburar que vas a estudiar eso no sirve para nada la escuela pública es un sistema nuevo que crearon le mandó eso cosa que me hizo cagar tanta risa y Emma le dice una especie de seguís con esto o sea animate fuerza buena suerte con la historia algo así no me salió y eso me pareció muy lindo que lo pongan antes esa escena y después te pongan el flashback es como que tiene más peso ahora bueno dos cositas es más tres en realidad el padre le dice inclusive que los hombres no quieren casarse con mujeres educadas con mujeres que hayan exactamente que hayan recibido educación quiero decir y es como wow resarpado fue como que me hizo muchísimo ruido por otro lado y perdón que vuelvo con el tema del contexto histórico está todo esto de esta idea de que de que las grandes personalidades nacen o se hacen digamos o sea incluso el padre de William en algún momento se lo dice me parece William se lo dice al padre ¿cómo? William se le dice al padre justamente la misma frase pero está todo esto de que esta idea de que cualquiera puede llegar a ser alguien a través de la educación era como algo relativamente nuevo en la época o que no nuevo porque venía del siglo venía del principio del siglo ¿no? el siglo 18 creo que es el siglo de las luces pero es como que toda esta moda de la ilustración es como que era algo que recién ahora se estaba empezando a esparcir al público en general iba a decir algo más ah iba a decir algo más desde el punto de vista simbólico y es que si vos prestás atención hasta hasta después del flashback nadie le compra flores a las nenas que aparecen vendiendo flores por la calle y que después del flashback si le compren es de un peso de un de un peso simbólico dentro de la narrativa increíble y me encanta que las hayan ignorado totalmente hasta hasta después del flashback es increíble me voló la cabeza eso me pareció hermoso ok yo quiero volver al punto que es la de William cuando se entera la muerte de Kelly cuando va a la casa vacía yo no sentí ahí que sentiera el peso de la muerte de Kelly sino más bien que sentí que William ya no tiene la excusa para ver a Emma ya no tiene ese gancho no es tanto que William sintiera se me murió mi maestra la que me educó todos estos años sino más bien un ahora no tengo excusa para venir a ver a Emma y otra y otra razón más es un poco y un poco para mí es tal como dice Bojo de listo no la puedo ver o sea no tengo la excusa de ir a visitar a esa señora para ver a Emma y la otra es acompañar a Emma a la pérdida tan grande que Emma significó o sea Kelly significó bastante a Emma y se siente culpable de no de no haber nacido al lado de ella estamos hablando en serio de no estar al lado de ella en una situación tan heavy yo la verdad que sí o sea entiendo William clarísimo que siente algo por Emma y toda la bola pero no siento el peso de William con Kelly onda como que es súper superficial exactamente y eso es algo que me enoja un poco siendo que Kelly es como aparte de ser el mejor personaje es como el que está ayudando a ambos dos en la relación el que William esté ahí el que William esté ahí técnicamente no está ignorándola en 24-7 me enoja un poco es que para William Kelly no es más que la que le enseñó cierto modal no va a salir de ahí por más que la visitaba y todo eso no sale esa relación es como vos o cada uno de ustedes que con un con un ex profesor viste que pueden llevarse bien después de clase pero por ahí la muerte no te pesa tanto o sea vos decís qué lástima pero era tanto el amor y cariño hacia Emma que tapaba mucho esa relación y ese vínculo que tenía con Kelly por eso digo que tanto no me molestó a mí es sí es una es como podría saber desde dicho la concha la madre cómo fue cómo pasó y no no pasó eso sino como y Emma una puta madre y fue una cosa así y digo capaz lo entiendo porque te importaba más que el mundo o sea se enamoró de Emma y de chupa atrapó la casa el padre el estatus social o sea con una persona que tenga ese vuelo olvídate que por más que se le muera no sé hasta el hermanito menor le va a chupar un huevo porque todo el mundo entiendo eso pero es como me parece muy de hijo de puta el hecho de esta persona que se encargó técnicamente de educarte y encima te está haciendo el gancho con su sirvienta cuando se muera a vos te chupa un reverendo huevo onda no tenés ni una pica de simpatía por esa persona es que es una pica de simpatía entiendo lo que vas pero no es una pica de simpatía sino es como que no no lo ve o sea es no se demuestra tampoco Kelly no le demuestra nada a William y no tiene por qué Kelly solamente como decís es el puente para que Emma vaya con William y William vaya con Emma le ha enseñado pero fue su laburo pero no fue porque quiso o sea no es porque ponerle ejemplo como para ponerle ejemplo como así como Dragon Ball como Son Gohan viste que le enseñaba a Goku ahí es otro tipo de cariño porque era como que yo lo llevo lo adopto en cambio acá es no es su laburo su laburo de enseñarle de adoctrinarlo y listo y después había una relación afuera para mí entiendo pero a lo que voy es entiendo que Kelly no tenga que sentir nada ni un poquitito de afecto por William pero William siendo muy joven y dándote a entender entre comillas que la madre no está porque viste que en ningún momento aparece y el padre en un punto da a entender cuando ve el retrato me toca el hecho de que la figura entre comillas materna que tuvo nunca le dio cabida onda nunca le le dio una pequeña de importancia bueno no tiene que haber una interacción entre Kelly y William creo que mínimo William tiene que al menos sentir algo por Kelly después de todo fue la que le educó la que le enseñó a hacer cosas la que le está haciendo el hecho haciendo un montón de cosas pero bueno si es un pelotudo que puedo pedir pasa que William no es una persona con actitud es una persona que sin vida todo lo demás tiene el dinero tiene todo lo que lleva tuvo la mejor educación es responsable como sucesor de la empresa del padre no le interesa la única persona que le movió el mundo fue Emma o sea cuando apareció Emma ahí fue hay vida fue el momento que dijo hay vida y no puede tener una figura materna si tampoco tiene una figura con el padre tampoco no tiene una figura no tiene ningún vínculo o sea es una persona que no no tiene ni siquiera con sus hermanos ni con el menor o sea es una persona muy muy plana pero se enciende su actitud se enciende con Emma y es como que ah con todo lo demás porque face pero con ella ahí demostras tu tu verdadera verdadera personalidad y es como que dentro de lo que es el personaje está bien entiendo lo que si de afuera podemos decir podría haberle llorado un poco si yo quería yo quería hacer un comentario sobre la relación este de Kelly hacia William y es que para mí está bien que era su trabajo y toda la bola pero tengamos en cuenta lo siguiente el laburo de institutriz que era el laburo de Kelly no es lo mismo que un profesor la institutriz lo que hace es enseñarte todas las materias durante todos los días no durante todo el día pero sí todos los días lo cual te da una suerte de relación y eso se deja entrever en el hecho de que Kelly tiene una foto de William exhibida al lado de la foto que tiene con el marido por ejemplo o sea la tiene en un lugar de importancia pero Kelly no demuestra ningún tipo de afecto hacia William porque Kelly es una mujer grande que sabe cómo funciona el mundo que sabe cómo funciona la sociedad y que entiende que está que no no puede no es no le corresponde hacerlo porque está en una casta en un estrato social inferior no le corresponde demostrar afecto hacia William pero para mí lo siente no si está perfecto si no no lo entiendo pero también acordate que William es el mismo pelotudo que dice me chupa un huevo la clase el estatus social yo quiero salir con esta ah pero mi maestra que se joda que es como te dije su mensaje se contradice con estos dos personajes entre una es no importa la clase social la otra es por mucho que ella sea haya sido mi tutora entre comillas no me importa es como no entiendo no entiendo como es que le puede dar importancia más a una persona a otra y al mismo tiempo usar el argumento del estatus social para mí no es que no le importa sino que ante si no no lo ha visitado nunca claro pero ante dos pérdidas repentinas él se bebe abrumado por la más importante que es la de Emma para mí le duelen las dos pérdidas pero la que más le duele es Emma porque como dijo KM es la mina que le movió el piso le rompió el mundo etc ¿me explico? si si entiendo entiendo pero ¿qué querés que te diga? ¿qué querés que te diga? el personaje es un pelotudo y es medio pan triste pero no me parece un mal persona es que lo es el tipo no tiene entusiasmo para nada o sea ya lo ves en la casa en la casa no tiene entusiasmo para nada pero cuando está con la mina ahí todo bien pero ahí le agarra el entusiasmo y compra boludece la acompaña le lleva las cosas que compra mueve cielo y tierra por ella pero si es por él o sea si tiene que moverse por él por sus ambiciones nada se lo pasa pero es necesario para mí para mí es necesario que sea un pan triste para que la aparición de Emma en su vida tenga el efecto disruptivo que tiene porque al tipo no le importa nada hasta que conoce a Emma entonces ahí tenés ahí tenés es un contraste muy zarpado y eso te da entender la importancia que tiene para él Emma en su vida ¿me explico? sí pero eso un lindo contraste de William es el hermano viste que el hermano tiene un poco más de actitud viste o se pone en los pantalones para lo que lo que quiere el padre viste lo que espera de sus hijos y ahí ves el contraste y una actitud como el hermano de William no iba a encajar en una historia de esta como protagonista por eso era necesario que sea así de bola triste protagonista para que vea ¿sabes cuál es el tema? me molesta bueno iba a decir un poco pero en realidad me recontra molesta la personalidad de William por el hecho de que incluso para la relación de Emma no se está ni esforzando onda sí está bien la espera en la tienda pero su amigo hindú vino de una se le declaró y el pelotudo se quedó en el molde pero diferencias culturales está bien pero William no no le llegó el agua al tanque diciendo bueno si me apuro si no me apuro me la van a robar onda me la van a sacar no le llega tenés dos demostraciones con lo que vos decís uno cuando cuando el hindú le dice Jaquín le dice a William que te apuras o me la robo y vos decís pero te rechazó eso no es ningún impedimento ese fue el primero el segundo fue cuando Jaquín lo empieza a ayudar a vestirse o sea William rechaza o la saca de la habitación a la criada se quiere vestir lo hace mal entonces viene Jaquín con la con su con su novia o con su su harem que sería su harem y la empieza a ayudar a vestirse o sea ya te das cuenta que es un personaje que no se puede manejar solo insostenible insostenible el chabón no se sabe poner los gemelos solo es como dale media pila chabón por eso ¿sabes lo peor de todo? lo peor de todo es que a William le le cayó la ficha a final de temporada y cuando le cayó la ficha lo mandaron a la friendzone por pelotudo es un cortado bueno es buen momento para empezar a hablar del final porque tenemos que ir redondeando ¿qué opinan del final? ¿te pasa una conclusión o del final? no 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 del final de cómo termina la primera temporada ya te dije me dejó con la pieja bien dura y tuve que seguir viendo la segunda temporada así que me gustó mucho me gustó mucho el final era el final digno para esa temporada yo voy a esperar a voy a esperar no voy a tratar de conseguirme una mejor versión para la segunda temporada porque la verdad que con la calidad cheta que la estaba viendo me costó mucho disfrutar a mí me gustó me gustó muchísimo porque en la escena del tren uno espera el clichazo yo estaba ahí esperando el clichazo así el William llega ahí a último momento ella está por subir y no no va a subir en realidad el tren se va a ir y ella va a saltar a sus brazos y y la narrativa te mira a los ojos y te dice de acá te dice de acá hermoso me pareció genial genial y es un gran método para vender el manga y la segunda temporada es impecable me encanta me pareció muy bueno ok bueno con diga ojo no no dale dale conclusión muchachos eh la misma que antes es como tengo mis problemas con va ahora es como tengo mi problema con la serie general ya no es tanto con esta temporada tengo mi problema sobre todo con el prota ya quedó claro eso si si no me trae y y sinceramente si alguien va a ver esta serie trate de conseguírsela en la mejor calidad posible y esto es tristísimo porque la mejor calidad que yo pueda haber conseguido está en youtube pero tiene un doblaje en gallego y yo no tenía ganas de escuchar españoles hablar un rato así que me fui por la versión subtitulada en español con poses japonesas y era como volver al youtube del 2006 del 2008 se veía peor se veía peor así que si mi recomendación es traten de consiguérsela en la mejor calidad posible demo si quieren verlo mi conclusión sobre esto es es la historia de toda la vida de niño rico conoce chica pobre pero ejecutada de una manera no sé si magistral magistral quizás es una exageración pero muy bien ejecutada con un ritmo muy tranqui con algunas cositas de comedia que a mi me hicieron reír bastante y con un drama muy bien manejado yo la recomiendo muchísimo me di cuenta que dije novela de las 5 pero creo que es un insulto a Emma boludo porque la verdad me gusta creo que ni las novelas de las 5 se tomaban tan en serio su propia historia no claramente el concepto se entiende igual la tenés adentro Cris Moreno mi conclusión con respecto a esta serie es difícil recomendarla pero es una serie o sea recomendarla en general pero es una serie que tiene que ver a la gente adulta no por nada es un seinen por nada es un seinen pero si o si la tiene que ver gente que después de haber visto tanto quilombo tanto desastre por cualquier lado mucha acción mucha animación mucha pendejada entre los neketsu o las series de moda o de momento esta serie está con una visión occidental como se hacían los animes de los 90 no tan no tan enfocado como tan acostumbrado ahora y y van a ver una serie drama romántico muy lindo no esperen nada déjalo que la serie te va contando y te lo va contando tan despacio pero va a llegar a un punto de la serie poner el capítulo 2 o capítulo 3 que empieza a tomar un ritmo que no lo vas a no lo vas a poder soltar lo que a mí me pasó fue los dos primeros era como este es el ambiente esta la scenografía estos son así y ya el tercero cuando te meten a Hakim el príncipe hindú y de golpe cambió todo y ahí se presuró la serie de una manera que voy a decir a la mierda y por ahí no pasan tantas cosas que te pueden enganchar o sea como termina el capítulo y dice ya quiero ver el otro pero lo querés ver porque querés saber qué te quiere contar esta hermosa serie así que yo la recomiendo para mí tanto como Bojo hemos sufrido con la calidad mediocre que se puede conseguir hoy en día pero bueno la tuve que ver con subtítulos en inglés y con una calidad bastante decente un DVD rip la verdad que la he disfrutado muchísimo me ha gustado bastante para mí es un 8 porque podría haber más cosas pero con lo que la serie quiere contar está perfecta así que dichas las conclusiones este fue el capítulo 24 de Dado Fractal que hemos hablado de Ikoku Koi Monogatari Yelma y seguimos en Koda perfecto ya estamos en la tercera parte del capítulo de hoy hoy tuvimos tranqui no tuvimos relajados no nos apresuramos por ningún lado realmente estamos como la serie demasiado tranquilos así que muy bien vamos por los comentarios donde se pone lo bueno ahí se pone lo rico vamos con los comentarios parece que se escribió mucho la gente agradecemos de antemano que se hayan escrito la vida porque realmente dan ganas de leerlo por más que uno de nuestros compañeros no se niega quiere prender el loquendo para leerlo pero no te caes el pelotudo lo vos se te le huevo y vamos a leer los comentarios ¿quién quiere empezar? yo diría que Hugojo se lea los cortitos y después nosotros nos leemos los largos uno cada uno dale Prono Tarchine en Seiya Ichiya Monogatari o Monogatari ah las mil y menos mi gana de traducirlo ya sí dice ¿de dónde sacaron esta peli? la verdad ni sabía que existía con estas recomendaciones el canal cobra más relevancia aún vamos Dado qué grande lindo programa que no participó si podemos sí lamentablemente afortunadamente rompe el navegado árbol o lean ustedes de acá hasta que me abra esta mía dale yo leo el siguiente también de Bruno Tarchini en el episodio 19 de Dirty Pair dice nunca llegué a ver Dirty Pair pero siempre estuvo presente en mis primeros pasos dentro del anime en los 90 se lo mencionaba mucho queda en pentiendes pero lo que más me gustó fueron esas charlas sobre la actualidad de la industria del anime queremos más de eso o por lo menos yo quiero un abrazo sigo en la vía para ponerme al día Bruno se pegó una una tarascón de episodios terrible mhm mhm está poniendo al día tengo yo eh otra vez Bruno se hizo el pelotudo de este en vez y se suele lo más cortito y el más grande ni en pedo lo voy a leer dale ¿estás en el drive? ¿estás en el documento? si ¿viste las tres avatars que están ahí arriba uno de esos no es mi cuenta estoy desde otro navegador realmente la que cuenta ahí la suscribida capítulo en el queso dijo buenísimo este programa me instruyó instruyó instruido Dios mío un montón gracias capo gracias Bruno salteando la de intruyó capítulo 21 ¿cómo se dice esto? porque siempre me cagan los números 11 niniru yuichi yuichi niniru ahora pienso que hay animes que deberían continuar siendo desconocidos XD era un cagarrisa boludo yo banco esa peli con el capítulo 22 el de mononoke no ¿cómo me manejaron con esta serie? la voy a ver de una el único comentario que tenemos de monogatari de mononoke monogatari perdón si yo también pensé monogatari porque van muy de la mano es una lástima porque es es una gran serie mononoke es muy linda y es para hablar de mononoke cuatro horas la podés analizar en treinta niveles debate serio tres horas analizando tres horas sigo yo Juan Manuel Herrera Sierra nos escribe un testamento en el episodio veintitrés no digas eso porque después no nos escribe nada no 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 ojo en el buen sentido me encanta que hagan comentarios largos y que se expresen y tengan opiniones pulentas en el episodio veintitrés el último dice ah me perdí el estreno bueno acá me voy gozando del programa del programa ahorita les cuento cómo me va hoy también reseñaron un anime al que le tengo full aprecio y después comenta terminé de escuchar el programa antes de volver a ver la peli esta mecánica me está gustando porque trato de retener varios detalles que mencionan sobre todo que yo no recordaba y no había visto bajo ese lente para buscarlo mientras la vuelvo a ver más fresquito esto es ahora tío si perdón me gustó mucho recordar todos esos detalles que nos llegaron en esos cincuenta minutitos y si también quedé esperando más pero en el mejor de los sentidos es raro esto me hizo me hizo ruido porque no es la mecánica que nosotros recomendamos para el podcast pero me alegra mucho de que lo pueda disfrutar así me parece que está bueno también digamos el hecho de ver la serie después de escuchar el podcast con todos los spoilers igual ya la había visto me parece si 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 ya la había visto dice yo pude ver Blood Mass si Blood Mass le decíamos en nuestro combo y no entendía bien la relación no mentía no mentía me parece que hubo joven yo no mentía y no entendía bien la relación con la peri original recuerdo que me entretuvo pero no recuerdo nada de la historia más allá de la relación de la prota con el mayordomo que por cierto ese tipo de personajes me gustan lo sé shame pero en mi defensa es culpa del Sebastian de Kurotsuji y del Valkenheim de Blast Blue no conozco a ninguno de los dos conozco a uno el otro no el tema de que mutaba por parte de su cuerpo me parecía chévere pero como lo manejaron en esa serie en particular no es una mecánica que normalmente me guste pero acá curiosamente no me chocó Blotsy no la he visto pero me dio curiosidad lo que mencionaban de que es más cercana a la OVA o al OVA así que me la pongo en la lista voy a arrancar con unos capítulos a ver si me engancho con la serie como siempre felicitaciones por un gran programa full chévere que compartan tanto de lo que han estado haciendo y mirando me parece que funciona perfecto como complemento al tema principal de cada episodio y es que la joda perdón y es que la joda que le meten lo hace demasiado divertido tienen un equipo genial en este canal y da gusto esperar cada programa ay por dios me muere el amor morido me encanta que bajó cuando se entera que este es el último este es el último programa que empezó a todas estas perdón a todas estas voy en cero para el siguiente anime así que trataré de ver algunos capítulos ya que no tengo nada que recordar y no lo he googleado ni siquiera pero con la imagen que mostraron de preview se me hace que van a traer dragones a mi puerta justo cuando me sentí a salvo saludos y hasta el próximo episodio ¿cuánto amor? hay un código con Juan que es un dragone quiso escribir dramones y le salió dragones en un directo entonces usamos ese código muy lindo gracias Juan por escribir y por estar en los directos cuando puedas siguiente comentario lo escribió Leo Miguru y dice lo sigue esta peli de la que hablaron es muy probable que sea la animación en CGI que más me gusta igual recién caigo que seguramente es por eso que mencionaron esto de cómo usaron la iluminación para disimularlo pero en su momento me voló la cabeza aunque en mi caso yo consumí primero el manga esa secuela de un tomo antes de la película ya había leído sobre ella por una nota de láser pero nunca la consiguió en VHS en ese momento mi primer contacto con esta franquicia multimedia fue con el manga que si mal no recuerdo fue de los primeros que leí y que editaron acá y en unos y en unos años después pude verla en un VHS pirata ya sabiendo toda la data que te revelaba en el manga es muy lindo universo el que se mandaron si se quedaron con ganas más después de la película y el manga hay un videojuego tipo novela visual con una banda de cinemáticas muy bien animada que básicamente es una secuela no solo de la película sino también del manga es bastante interesante yo no lo jugué ya que estos no son mi tipo de juego pero si vi todas las cinemáticas con sub en inglés en la época en la que estaba muy inviciado con esta historia y si todas hacemos eso es como yo con Skull Days directamente me voy a X Video este si respecto a Blood Plus o Blood Mass para la gente en su época me enganchó bastante era como una especie de versión shonen de acción de universo de Blood no sé si podría llamarlo Neiketsu bien pedo no recuerdo nada de Plus o sea nunca lo vi así que sé que estaban todos locos un shonen con un prota femenina rodeada de muchos gusbandos muy billones todos términos bien otakus este para todo lo gusto pero tenía un par de cositas sacando de la película y el manga original bastante interesante y que encajaban muy bien y la música tanto el OST original como los Ops y End son alucinantes si el primer opening de Blood Plus es muy lindo ¿qué pasa boludo? te estás retrabando cuando tenés que decir el título boludo me bajé cervezas yo tengo toda la razón para que se me trabe la lengua ustedes hijos de puta venían leyendo para el ordo usted es un ebri yo Blood Sea vos sabés que tengo problemitas capo la excusa la excusa yo ya Blood Sea me gustó ¿qué? no no dale dale ya Blood Sea me gustó un poco menos ¿qué sé yo? será que nunca fui muy fan de las Clams no terminaron de gustarme esos personajes que dibujan con sus proporciones de medio metro de torso y cuatro metros de brazo y pierna XD y ni hablar de esas escenas en las que prota de esta serie se pone a cantar ridículamente no sé no sé qué cursilería de cuarta mientras camina y en varios capítulos pero le reconozco que las escenas de acción que tiene esa serie son espectaculares al lado de Blood Plus y el gore las condimentan muy bien madre mía con la carnicería del último capítulo esa carnicería está espoileada por todo lado en todo lado creo que lo vi que vi los videos de todo eso y después me enteré que era de Blood Sea pero ya Blood Sea The Last Dark la verdad que me pareció horrible tiene sus lindos guiños a la película original pero toma un rumbo que me pareció muy envolante para darle un cierre a lo que habían presentado anteriormente en la serie eso sí me gustaría que me contestaran qué les pareció la animación CGI que usaron al final de esta película que cierra Blood Sea porque personalmente no me gustó para nada no sé no la vi yo tampoco ojo vos la viste no me acuerdo la escena de CGI no te podemos decir nada y si no me acuerdo tan mala no tuvo que haber sido eso es verdad siempre cuando es muy malo lo destaco mucho este no podemos decir nada con respecto a eso sobre si Blood Plus y si están relacionadas con la original no estoy tan seguro pero creo que no tiene ninguna relación según tengo entendido solo la peli del 2000 y el manga secuela y el videojuego tienen a la misma versión de Saiya como protagonista va de hecho si la memoria no me falla incluso las protas del Plus y si tienen otros apellidos pero con eso de que la piba aparentemente casi siempre es adoptada por diferentes personas que la encuentran puede hacer lo que quieran la película está basada en unas varias novelas más específicamente en la única de estas que escribió Mamoru Oji pero la verdad que ni las leí buenísimo y también hay como tres mangas basados de Blood Plus y otro y otro más de Blood Sea pero estos tampoco los leí hasta ahí llegué sí y Blood Plus tuvo su edición local a través de Ibrea cuando estaba boom esta serie y la habían traído igual la miraba así de reojo y dije no ni en peda no compro y eso que estaba a cinco pesos curioso viendo estando en el estreno del capítulo anterior me di cuenta que en un punto parece que malentendieron lo que dije y tomaron como que la película de Last Vampire era Plot Plus y sí era una continuación directa cuando dije que muy atrás había dicho es un homenaje pero no sé por qué la conversación en el podcast lo tomaron como que era una continuación mire curioso en el caso de live action ya es sabido que Tarantino se inspiró muchísimo de este film especialmente para el segmento animado del pasado de Deo, Ren y She en Kill Bill pero por otro lado live action tiene un par de cositas que me recordan mucho de esta película de Quentin pero no voy a espolear nada para quien no la vio espolearlo tranquilo porque es una poronga esa película saludo gente como verán esta es una serie que me gusta bastante no me diga por eso me extendí tanto y ahí tienen para leer muy lindo programa y aguante como siempre muchísimas gracias Leo por semejante comentario perdón si a la oyente le parece no la vi le faltó gracias para el comentario Leo hubo cosas que daban gracia pero meté le onda o sea si si la quiero ver porque me dejó muy manija ahora que me digas que hay una novela visual y que condimenta un poco más el lore de los primeros que he sido de Glass Vampire bien perfecto esa data yo no la he sabido así que me viene de 10 Blood City tengo ganas de verla Blood Plus no sé cuando la voy a ver habré visto minutos del primer capítulo y no me pareció malo y vi el opening me pareció muy lindo pero después de lo demás no tengo ni idea ¿Demo? ok sigo con el último comentario de hoy ¿no? sí no hay más así que que Pyro nos comenta en Instagram ¿no? Pyro de Personas nos dice recién terminando de escuchar el último programa saco los siguientes comentarios léelo como está no le inventas palabras no lo arregles esta es la sección criptológica del programa esto de acá es el comentario lee al más puro estilo bojo nos quedamos sin tiempo dice recién terminando de escuchar el último programa saco los siguientes comentarios uno empezar el programa con mogólico de mierda morite de cáncer está un poco áspero en realidad él puso mogólico de mierda moriré de cáncer pero bueno se entiende no léelo como está no lo arregle léelo como está no puedo no puedo es más fuerte que yo esta película se banca muy bien el paso del tiempo y está más pensada como una película tranqui con actores que como un anime creo que una vuelta me encontré una nota al respecto pero no me acuerdo la fuente ¿qué onda con todo el mundo tirando data pero el ACV les pega muy fuerte igual me encanta me encanta que tiren data me encanta que aporten el programa porque estos comentarios aportan un montón pero esos comentarios son qué buena data campeón pero no te pregunté 3 terrible el efecto de visitar o revisitar juegos viejos y ver cómo estaban adelantados a su tiempo hace como 5 años jugué por primera vez al Super Metroid y no podés entender ni de qué año es ni para qué plataforma salió 4 entiendo se expresó mal ahí pero entiendo lo que va o sea es inentendible que haya salido un tremendo juego justo en ese año y es para Super Nintendo es un juego que hoy en día sigue siendo ultra jugable sí sigo Demo es un amigo de fierro que me van que me supongo dice que me banca en todas por eso me llama seguido y ni se atrevería a colgarme para decirme te llamo en 5 y a 2 semanas después ni saludar por Whatsapp no sé de qué está hablando me voy a hacer el boludo ¿cómo le dices hermanas ahí boludo? qué difícil es ahí se sanas ¿eh? ahí se sanas y a 2 sanas después ¿cómo le dices hermanas ahí boludo? sí porque nosotros medimos el tiempo en sanas y en enfermas acá en Rosario es una costumbre que tenemos siguiente punto ya no sé cuál es ah puta es de es de conocimiento público es de conocimiento público pero seguro que hubojo y no dale pero seguro que hubojo no sabe que soy productor de cine si tenés alguna duda para tu tema pregunta y listo ¿de qué iba? no tenemos ni idea ¿de qué iba esto? no me acuerdo a qué venía esto la verdad que no gente que nos escucha hay una semana entre capítulos hay una semana de entre capítulos y capítulos no voy a acordarme dos semanas lo que dije claro pongan a a qué contexto poné contexto nos olvidamos perdón y acusó que una Neverland me sigue pareciendo flojísima qué largo de comentario siendo productor de cine y dice que Neverland me parece flojísima qué clase de productor sos un desastre tomate la no sé yo no entiendo de esas cosas y no vi la temporada tomate la páreo raja pasenla bien con Emma el novelón de señora de las cuatro de la tarde pasenla bien ahí se pase la bien pasenla bien pase la bien está escrito en Rosarín entre Rosarín no nos va a entender ahora cierra todo enojo algún comentario con respecto que es productor de cine que tiene como cimiento bueno señor demo qué vamos a ver para el próximo programa ah sí por favor en el próximo programa vamos a estar viendo un un oa no estaba preparado como película y es apple seed de 1988 aclaramos la fecha te decidiste sí sí estaba entre apple seed y dalos pero vamos no no lo digas no ah perdón lo vamos a ver más adelante qué deforme que es este tipo bien apple seed de 88 perfecto que es una película no me dijiste es un oa de una hora a una hora y chirolita sí una película una hora y chirolita muy bien señor demo sí sabía sabía usted señor oyente que nos puede escuchar en ibox en itunes y en spotify sí sí también nos pueden ver en youtube y seguirnos en twitter para no perdarse ninguno de nuestros vivos en los que hablamos un poquito de todo y además de eso podés me gustearnos en facebook seguirnos en twitter y no sé darnos corazoncitos en instagram etc podés ayudarnos a crecer comentando y compartiendo los episodios pero si te gusta mucho 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 lo que hacemos y no te alcanza con eso también podés invitarnos un cafecito en cafecito punto app barra dado fractal está pasando la gorra estoy estudiando locución no está pasando la gorra también está estudiando la locución por eso querés la gorra a la rica chip a la rica con eso solventamos el podcast se vienen novedades perfecto ¿eh? se vienen novedades en el podcast mmm mmm es tiroso mmm mi avatar bolido más fuerte novedades nos vemos gente hasta el próximo capítulo nos vemos este fue el episodio 24 de 2 fractal esperamos que les haya gustado mucho 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 nosotros nos vamos los queremos de todo corazón chao chau 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 Gracias por ver el video